Pese a que se hundió la reforma tributaria, la reforma a la salud y renunció el ministro Carrasquilla, el paro nacional ha continuado y esta vez se dieron cita a varias personas en bicicleta para principalmente pedir garantías para la movilización. El paro nacional no ha terminado, estamos exigiendo dentro del pliego nacional que hayan garantías para la protesta social, entre ellas que aparezcan los más de 600 colombianos que han sido desaparecidos, que las prácticas de represión del Estado garanticen, dejen de vulnerar y garanticen realmente en un estadio de derecho el derecho a la movilización pacífica. Estamos exigiendo garantías para que haya una mesa de negociación a nivel nacional y que en esta mesa de negociación realmente se dé tratamiento a necesidades urgentes, entre ellas la renta básica, entre ellas un paquete de acuerdos legislativos que realmente garanticen la empleabilidad para los jóvenes, que garanticen el acceso gratuito a la educación superior. Y desde esta perspectiva es muy importante entender que el paro no ha terminado y que el paro continúa y que es el Estado colombiano en cabeza del presidente Iván Duque quien no ha querido negociar con las juventudes pero tampoco con el Comité Nacional del Paro. Y desde esta perspectiva es absolutamente relevante decir que en Colombia no hay garantías en derechos humanos, en Colombia se están vulnerando, están desapareciendo, para ustedes los medios de comunicación es evidente que hay personas de civil y carros de civil con matrículas adscritas a la Policía Nacional que están desapareciendo personas. Denuncio en este momento los hechos de persecución política para las juventudes y la estigmatización que también se está llevando a cabo en nuestra ciudad. Del mismo modo la movilización se dio en bicicleta para exigir más ciclorrutas y mayor seguridad para las personas que se movilizan diariamente en bicicleta. Primero porque queremos más ciclorrutas, más bicicletas y menos tanquetas. Creo que en Colombia estamos en un cambio político y hay que entenderlo. Y ese cambio político lo han impulsado las juventudes y uno de los grandes problemas que enfrentamos no solo en Colombia sino también a nivel mundial tiene que ver con el cambio climático y con el calentamiento global. Es decir, nosotros no somos juventudes ni maestros que estamos luchando por nada. Entendemos cuál es la realidad política y ambiental del planeta y por eso exigimos que haya más ciclorrutas, más bicicletas, menos tanquetas y que al menos en nuestro municipio ya que tenemos un alcalde desaparecido, que en nuestro municipio se generen procesos de transporte alternativo, se habiliten los parqueaderos para las bicicletas y se garantice la seguridad. Porque si ustedes han dado cuenta, hay algo que hay un atropello en nuestra ciudadanía. ¿Qué está pasando? Nos están robando las bicicletas. Entonces allí donde debe haber seguridad no la hay, pero allí donde no tienen que colocar SMAD lo colocan. Entonces desde esa perspectiva garantías para la movilización y más bicicletas, menos tanquetas. Este grupo de personas se movilizó por diferentes calles de la ciudad hacia la alcaldía municipal para unirse al plantón que se había programado en marco del paro nacional.